Muchísimos haciendo una protesta pacífica, como debe ser. Muchísimos respetando. Pero un grupo de ellos, y ustedes los pudieron observar en un medio de comunicación que estaba transmitiendo acá, que empezaron a agredir a la policía. Repetimos, estamos en contra de cualquier situación de violencia. Rechazamos lo que sucedió esta madrugada en Bogotá. No estamos de acuerdo con ninguna de estas situaciones de violencia. Y hoy, acá, la policía fue víctima de todo lo que ustedes ven acá. Han destrozado la estación de policía. Han destrozado la estación de policía y rechazamos la situación que se presentó acá. Repito, pueden hacer las protestas pacíficas, siempre que lo quieran. Pero este tipo de situaciones las rechazamos. Las rechazamos, señor Personero, y es importante decirle, tenemos varios uniformados heridos, al comandante de la policía lo agredieron, y hay ya un muy buen grupo de jóvenes y de personas judicializadas, no, judicializadas no, detenidas. Detenidas para el proceso. Para el proceso de judicialización. Señor Personero, lamentamos lo que está sucediendo hoy acá. Nos encontramos acá con la policía, unidades de facatativa, de mosquera, la policía acá, estando al frente, para controlar y retomar la tranquilidad de nuestro municipio. Plan Computadores para todos, en todas las marcas, referencias y necesidades. Llama ya al 320-617-2156 o al 313-548-9502. Un programa de alaorden.com.com, la plataforma de ventas en Colombia.